... Nos encontramos celebrando el XIII Congreso... ...el proceso internacional de desarrollo de instituciones educativas... ...e incidencia en la mejora de la docencia... ...en este momento concurren a él un gran número de países... ...porque es también euro latinoamericano... ...nuestro trabajo en este momento ha consistido... ...ya hemos asistido a la primera conferencia magistral... ...en desarrollar un estilo nuevo de aprendizaje... ...en las instituciones educativas... ...de facilitar los procesos educativos... ...y de plantearnos la interacción... ...entre la mejora de la institución educativa... ...y la innovación de nuestra docencia. Es en la naturaleza de instituciones... ...que no cambian... ...por eso se instalan las instituciones... ...para garantizar procederes estables... ...y releables... ...y cuando se... ...quisiera... ...que la institución... ...cambia... ...ya se... ...está... ...confrontado... ...con un desafío... ...cuando... ...era estudiante... ...muy motivado... ...de... ...introducir... ...modos nuevos... ...en las escuelas... ...mi profesor me ha dicho... ...ah... ...huber... ...espera 20 años... ...es... ...una... ...cosa... ...del cambio... ...de generaciones... ...y se necesita... ...paciencia... ...hier... ...es... ...there is always a tension... ...between what... ...practice... ...suggests is true... ...and what research suggests is true... ...it is about this... ...ongoing shift... ...and this ongoing reflection... ...about... ...who we are in our practice today... ...and who we are in relationship... ...with our students today... ...and how we take what we have learned... ...to be true and good and right... en cualquier otro contexto y aplicar y testar.